El es Goyo, un desgraciado que como tú y como yo siempre estará solo, pero de la nada llega una hermosa mujer y básicamente sin buscar algo con ella, ni intentar nada con ella, esta preciosura termina enamorándose de él. La vida es una mierda, el es nuestro prota, Wakana Goyo, desde que era un mocoso con olor a culo le gustaba masturbar, ya que jugaba con sus muñecas, a la madre, desde que era un niño le gustaban las muñecas Gina, pero como siempre existen personas que solamente saben joder, como esta mocosa que lo trata mal por sus gustos, pero aun así continuó elaborando muñecas, buscando algún día superar a su abuelo. Lo único malo es que este desgraciado se pasa de verga, mira nada más como mira las muñecas, no sé, no es por juzgarlo, pero pues, muñecofílico a la verga. Otra cosa mala que le sucede es que como le gustan las muñecas, tiene la inseguridad de ser rechazado por los demás, como lo hizo aquella mocosa, es por eso que no tiene amigos, hasta que de la nada una hermosa mujer se da un buen golpe en el escritorio de Goyo. Marin, la chica más popular del salón, ella es bonita por fuera y bonita por dentro, ¿acaso es posible eso? En la salida estas escorias llamadas compañeros le tocaban limpiar el salón, pero le dejaron el trabajo a Goyo, y el muy yo dijo, pues no hay pedo, bueno actualmente me valdría madre si dejaría el salón sucio, pero ya. A Marin también le tocaba hacer limpieza y le dice que no deje que las personas se aprovechen de él. Pasan los días y la máquina de coser de Goyito se había estropeado, y hasta que el abuelo compre otra, él se puso a coser en el colegio, el cual tenía una máquina de coser y como nadie la usaba, puta que ofertón. Lo mejor de todo esto es que nadie entra a este club, pero nunca digas nunca, nunca tendré novia, a ver si funciona. Marin entró a este club, estos dos se sorprenden por lo inusual que es esto, y esta tipa empieza a poner caras raras y algo estimulantes. Ella está feliz porque encontró a alguien que sabe de costura, y empezó a quitarse la ropa. Yo, 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 yo también sé coser. No te fijes en los huecos que tengo en mis medias, sé coser, de veras. Hola, Oni carnales, yo ni me goben, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Sonobisketola, Wako Iwasoru, en unos minutos. Goyito le cuenta que se dedica a hacer muñecas Hina, más precisamente a hacer los vestidos. Algo que hace que Marin se emocione, ya que es una cosplayer, una tipa que se viste de distintos personajes. Ella trató de hacer el vestido de Shizuko, una personaje de un juego barra anime suculento. Muy suculento, demasiado suculento. ¿Qué mierda? Pero el resultado fue desastroso. Pinche Goyo casi la hace llorar. Ella le pide ayuda y este, como vio que Marin es una buena persona, le dijo que sí. Explótame, haré todos los vestidos que quieras sin recibir ningún pago a cambio. La verdad que no sé si le pagarán a Goyo, pero tengo mis dudas y la verdad que no vi ningún pago de por medio. Es momento de empezar con la elaboración del vestido. Ellos habían quedado para el lunes, pero esta tipa no pudo esperar más. Buscando en GPS o no sé dónde shingados encontró la tienda barra casa de Goyo. Sí, doxieron a nuestro prota, F. Pero si me doxé a una mujer, creo que no tendría ningún problema. No, mejor no. Bueno, típico de cuando te visita por primera vez una mujer, más exactamente este tipo de mujer y entra a tu cuarto. Nuestro prota está totalmente nervioso. Hora de tomar medidas. Lo malo, o lo bueno, no sé la verdad. Pero Marin tiene que estar en ropa interior. Pensé que el diseño de moda era una completa mariconada, pero ahora me doy cuenta de todo lo que me estoy perdiendo. Afortunadamente, Marin está en traje de baño. Mujeres, una duda. ¿Cuál es la diferencia entre ropa interior y traje de baño? Porque yo no entiendo ni vergas. Job tranquilamente puede estar en calzones en la playa, pero ustedes no. Goyito está totalmente nervioso y no puede tomar las medidas. Pero se da cuenta de que esto es importante para Marin. Así que deja a su lado jeropa, se da unas buenas hostias y a trabajar se ha dicho. Aún así, es muy, demasiado difícil. No te pares, Rasputin. No te pares. Que tenemos que terminar este resumen. Al final del día, logran tomar las medidas. Y para que Goyito tenga referencias de cómo es el vestido, empieza a ver este anime. Barra juego. Luego, en la noche, a oscuras, con las manos en los muslos, es donde aparece el abuelo y pues... Tú lo pensaste, yo lo pensé, el abuelo lo pensó, todos lo pensamos. Pero no, 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 no. Goyito no hace esas cosas. Él solamente está tomando apuntes. Aún así, Goyo es de los nuestros y tiene un sueño húmedo con Marin. Es más, hasta se le paró el titán. Y tal parece que se la jaló, ya que tiene ese típico sentido de culpa. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Ya en clases, la gente de mierda empieza a comentar si Goyo es amigo de Marin. Diciendo que no es posible que ella se junte con alguien como él. Goyito, en vez de que le valga madres, sí le afectó estos comentarios. Y empezó a alejarse de Marin. Ella se da cuenta de esto y lo encara. De que por qué frutas la está evitando. Este le dice todo lo que pasó y no quiere estar junto con ella por los comentarios de la gente. Ella le deja en claro que es su amigo y no le importa lo que digan los demás. De esa forma, van a comprar los materiales. Goyo había hecho un esquema bien detallado de todo lo que necesitaban. Y Marin le dio los ahorros que había juntado para esta ocasión. Llega la noche, cenan. Marin le habla sobre los cosplays. Y le pregunta a Goyo si le parece que son lindas las cosplayers. Pero para él, lo hermoso tiene que ser algo especial. Como la primera vez que vio una muñeca Hina. Marin es de buen diente. Come más que albañil. Pero por alguna extraña razón, no engorda. ¿Me estás diciendo que tiene células de Saiyajin? A la fruta madre es perfecta. Dentro de dos semanas, se organizará un evento de cosplay. A Goyo no le queda mucho tiempo que digamos. Es mucho trabajo. Agreguémosle que el abuelo se jodió la espalda. Ya que vio que su nieto había encontrado una lencería. Y obviamente pensó lo peor. Un nieto trapo. No hay no más. De la impresión se estrelló el culo en el suelo. Bueno, ¿qué más puede salir mal? Semana de exámenes. Goyo está perdido. Pero aún así hará todo lo posible. Ha pasado una semana. Los exámenes terminaron. Pero Goyo no pudo avanzar con el traje. Está tumbado en el suelo sin saber qué carajos hacer. La frustración lo está empezando a consumir. Hasta el punto de considerarse un inútil. Pero recuerda a su abuelo y la enseñanza que le había dejado. No importa qué tanto te cueste. Lo importante son aquellas sonrisas que vas a lograr. Es donde Goyito saca fuerzas de sus nalgas y empieza a trabajar como condenado. Ni yo recogiendo algodón he trabajado tanto. Y después de varios días sin dormir lo consiguió. El vestido está listo para el evento. Pero resulta que no existía un límite de tiempo. Ya que este tipo de eventos se organizan muy frecuentemente. Es decir que Goyo se partió el culo cuando podía tranquilamente hacerlo con calma. Marin empieza a llorar por el malentendido y por todo lo que tuvo que pasar Goyo. Pero no es momento para lamentos. Hora de hacer el cosplay. Como Goyo hace muñecas Gina, sabe de maquillaje y esas cosas. Sí, es extrañamente perfecto para las mujeres. Después de ciertos cambios lo lograron. Un cosplay perfecto. Marin se convirtió en Shizuko. Es momento de ir al evento. A Goyo le da pánico que las personas lo miden. Ya que siente que no pertenece acá. Pero en realidad miraba en el traje de Marin. El cual estaba bien hecho. Le toman fotos y Goyo por fin podrá tomarse un descanso. Pero le gustó lo que hizo. Fue nuevo para él y está contento. Es donde Marin le dice que el vestido está a punto de valer mandarinas. Ya que se percató que Shizuko tiene una buena pechonalidad. Y para que sean iguales. Se puso relleno. Y ahora el traje está a punto de reventar. De hecho, ella ya ni puede respirar. Inmediatamente antes de que algo malo pase. O tal vez sea algo bueno. El punto es que le acomodó el traje para que ya no le apretara el busto. También le dio agüita para que se refrescara. Y le secó el cuerpo. Ah, odio mi vida. Todo solucionado. Le toman más fotos. Y ya para volver a casa en el tren. Goyo se estaba despidiendo. Ya que pensaba que como el cosplay ya había terminado. Ya no habría ningún motivo para que sigan hablando. Pero no. Marin seguirá haciendo más cosplays. Por lo tanto, Goyito estará de esclavo por un buen tiempo más. Eso sí, está bien feliz el desgraciado. Todo sea por las tetas. Que diga por el amor al arte. Sí, eso. Goyito está cansado. Y le dice casi dormido que Marin está hermosa. Y ya saben lo que eso significa. Goyito solamente le dice hermoso a aquello que considera especial para él. Oh, tan bonitos. Que me dan unas ganas de vomitar. Al día siguiente, este par de desgraciados, buenas personas, están lavando la peluca del cosplay. Y Marin se viene enamorando de los encantos de Goyo. El abuelo está regresando de su recuperación. Le explican que es normal que Goyo tenga una lencería. Ya que tal vez tenga novia. No sé si sea normal, pero bueno. Este pobre anciano entrando a su casa se topa con la sorpresa de que su nieto estaba con una mujer agarrando cierto vestido sospechoso. Y se volvió a hacer mierda a la espalda. Le explican lo que está pasando y empiezan a hablar del vestido. Esta tipa ya valió berenjena. Se enamoró de Goyo. No sé cómo, pero le gusta. Quiero vivir en ese sueño. Ellos comen ya que esta niña le sonó las tripas. Nos cuenta que su madre murió y su padre trabaja fuera de la ciudad. Por lo tanto, vive sola. Y su alimentación es muy gracienta. El abuelo se preocupa por ella y la invita a cenar todos los días. Ellos se despiden y Marin no comprende bien sus sentimientos hacia Goyo. Pero está más que claro que le gusta. Es más, quiere hacerle cosas. Más adelante, en un día lluvioso, esta pequeña vino a la tienda de Goyo. El abuelo pensó que era su amiga y la dejó pasar. Goyito, asustado por saber a quién chingados dejó pasar el abuelo, se da con la sorpresa de que... Bueno, ella se estaba alabando. Goyo entró y ya van comprendiendo. No diré nada más porque quiero comer hoy día. Esta chiquivieja, porque por más pequeña que parezca, es mayor que Goyo. Técnicamente es legal, pero lleva sus documentos por si acaso. Ella se enteró por las fotos de Marin que Goyo le hizo el vestido. Y quiere que le haga uno. Sip, es una cosplayer. De hecho, es algo famosa. Goyito pensaba que venía por muñecas Gina, pero no, ni madres. La mucosa es bien histérica. Y le dice que quiere un traje de cosplay. Pero, pues, las cosas como son. Goyo no se dedica a eso. Pero esta enana con pelos en la cola lo obligará a hacerlo. Amenazándolo con denunciarlo porque la vio desnuda. Ella se llama Yuyu. O bueno, ese es su nombre artístico. Su nombre es Sayuna Inui. Ahora bien, ¿cómo chingados descubrió la casa de Goyo? Ja, otra vez fue doxiado el pobre. Esta enana estuvo siguiéndolo desde el evento. Hasta su casa. Técnicamente eso es delito y la muy desgraciada quiere denunciarlo. Goyo llama a Marin y esta tipa enloquece. Ya que admira a Sayuna. La enana con pelos en la cola quiere hacer un cosplay de Shion Nikaido. Una loli de cierto anime dentro de este anime. De hecho, es uno de los personajes favoritos de Marin. Pero por obvias razones, no puede hacer un cosplay de ella. Esta loli piensa que estos dos son novios. Pero no, nada que ver. Goyo hasta ahora no tuvo una novia. Pero él ya está ocupado. Yo estoy disponible. Lo malo es que ya me rechazaron... 925.596.805 veces. Marin quiere hacer un cosplay en grupo con Sayuna. Pero ella no quiere. Aún así logran convencerla. Ellos pondrán de su plata para rentar un estudio de fotos. No sé qué tenga que ver Goyo acá, pero también pondrá de su plata. Es más, ayudará con el maquillaje. Básicamente creo que hará todo. Ellas solamente posarán y ya... Pero qué mierda. Goyo, sal de ahí, maldita seas. Está siendo explotado. Bueno, para tener más detalles del cosplay. Goyo tendrá que ver el anime de estos personajes. Y lo hace en la casa de Marin. Pero antes de eso, había hecho una muñeca Hina. La cual fue revisada por su abuelo. Gracias a que maquilla a Marin, su técnica mejoró. Bueno, hora de ver el anime. Goyo está nervioso, ya que está en la casa de una mujer. Pero se le pasa cuando mira la habitación de Marin. Ya que es la típica habitación de otaku con olor a chetos. Ellos empiezan a ver el anime. El cual trata de chicas mágicas... Que no usan magia y se dan de madrazos. Black Lobelia será el cosplay de Marin. Y como ya dije, la enana con pelos en el culo... Hará el cosplay de Sion Nikaido. Marin se da cuenta de que esto es nada más y nada menos... Que una cita con el chico que le gusta. Y le empieza a sonar las tripas de felicidad. Es donde se pone a cocinar. En principio quería hacer un humorazo. Pero terminó haciendo esto. No sé cómo llamarle. Arroz frito. Pero estuvo delicioso. Al día siguiente, Goyo le mandó todos los detalles del cosplay de la enana. Ella está más que preparada, hasta tiene fotógrafo. Que sería su hermana menor. Goyito está interesado en que le enseñen a usar una cámara. Y se reúnen en un restaurante. Ella es Shinju Inui. Muy bonita, ¿verdad? Tiene buenos atributos, ¿verdad? Así te quería agarrar, pinche puerco. Tiene 14 años. Y es la hermana menor de Sayuna. Sí, la genética de vez en cuando se pasa de verga. Y no puedes comprenderla. Ella está bien pinche grande. En todos los sentidos. Ya que mide 1.72. Nadie lo preguntó, pero Mari mide 1.65. Y este enana con pelos en la cola, supongo que a duras penas llega al metro. Shinju cuenta lo mucho que admira a su hermana. Y empieza a mostrar las distintas fotos que le ha sacado. Después empiezan a hablar de cámaras. Pero por alguna extraña razón, no le gusta hacer cosplay. Ok, es momento de ir al estudio. Entre muchas comillas estudio. Ya que es un hospital abandonado. ¿En serio pagaron por reservar un hospital abandonado? Me late que esta enana se quedó con la plata. Por eso no confían en la gente pequeña. Son mafiosos. Comparte este video con tu amigo el chaparrito. Y si llega este minuto, pinche enano le debes una hamburguesa a tu compa. Sayuna está que se caga de miedo. Y Goyo trata de ayudarla. Ella hace todo esto porque es parte de sus sueños. Convertirse en aquella persona que tanto admira. Es por eso que le habló a Goyo. Para que le haga su traje, ya que es lo más importante. Goyo recuerda la primera vez que vio una muñeca Hina. Y lo importante que se convirtió para él. Y empieza a tener la cara de un profanador de lolis nivel 7. Das miedo Goyo. Y se empieza a acercar peligrosamente para agarrarle la mano a Sayuna. O sea, si es legal, pero no abuses tampoco. Y como a esta pequeña nunca antes un chico de su edad le había agarrado la mano. Se le reinició el Windows. Se desconectó. Valió mandarinas. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré 3 galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Antes de iniciar con los cosplays. Goyito y Marin se fueron a la playa. Y si esperabas la típica escena en la playa con morras encueradas. No, lo siento, pinche jeropa. Yo también lo quería, pero pues no, ni modo. No se pudo. Ok. Es momento de iniciar con los cosplays. Sayuna está encantada con el trabajo de Goyo. Como siempre, este tipo está siendo explotado. Pero le vale madres. Y maquilla a Marin. Y lo hace tan bien que quedó idéntica al personaje. Ellos se van al hospital abandonado para hacer la sesión fotográfica. Y la sorpresa es que Shinju hizo un cosplay de un personaje masculino. ¿Dónde shingados están sus melones? Es imposible que esas cosas desaparezcan. ¿Qué clase de magia hicieron? Resulta que hace unos días, Shinju sí quería intentar hacer un cosplay. Pero nunca tuvo la seguridad para hacerlo. Eso y que el cosplay es de Soma. Un hombre. O sea, todo mal. No digo que no pueda hacerlo, sino que va a estar bien pinche difícil. Aún así, Goyito le ayudará a hacerlo. Una vez más, será explotado. Como ella es de secundaria, tampoco tiene el dinero suficiente. Explotado y le quitarán su dinero. Maldita sea, sal de ahí, Goyo. Pero aún así, se las arreglarán. Usando el uniforme de Goyo. Lo único que faltaría es como carajos hacemos desaparecer ese par de cosotas. Goyo casi muere en el intento. Imagínate morir por las opais asesinas que te mataron con un botón. Es donde usan un compresor. Algo así como una faja milagrosa que mandará sus melones a otra dimensión. Porque literal, van a desaparecer. Luego estaría la peluca, el maquillaje y después de mucho esfuerzo y arriesgando su vida, logran un milagro. Sin Yu ahora es Soma. No mamen, quiero pasar de año sin estudiar. ¿Me pueden hacer ese milagro también? De esa forma, inicia la sesión fotográfica. Sayuna por lo menos le devolverá al pobre de Goyo todo lo que gastó. La pequeña con nalgas en el pelo le agradece a Goyo por ayudarle a su hermana y tal parece que le gusta o algo por el estilo. Las vacaciones de verano. Goyo sigue haciendo trajes para Marin. Algo fáciles. Ya que básicamente no sé si llamarle a esto ropa, pero bueno, mejor para nosotros. Verónica es un personaje moreno. Por lo tanto, Marin se maquilló para eso. Ahora es color latán nivel 7, pinche sol déjame en paz. También se hizo dientes y pues... Realmente no debería meter mi nepie ahí, pero... Sin embargo... Pasan los días y es momento de comprarle ropa a Goyo. Este tipo solamente anda con este traje. Marin les coge su ropa y una vez más queda totalmente encantada de Goyo. Sí que el amor es ciego. Eso es, eso es. ¿Por qué no lo pensé antes? Empezaré a ligar con ciegas. Más adelante, ellos se van a un manga café. Y aquí deciden el siguiente cosplay. Será de Rizu. Un sucubo que molesta al prota porque este no duerme. Lo difícil es que no tiene tanta referencia. Ya que el manga es muy simple. Y Goyo hizo el traje a su estilo. Tomando en cuenta el manga. Ah, al día siguiente. ¿Por qué chingados Goyo está en un hotel de amor? Ya saben, ese hotel a donde van las parejas a hacer un concurso de quien aplaude más fuerte. En aquí harán una sesión fotográfica. Uy, sí, cómo no. Que no parezca que Marin trajo a Goyito con engaños a este lugar. No, claro que no. Sal de ahí Goyo, no estás preparado. Hace una semana te hiciste tu primera paja. Estás muy chiqueto. Pero no, no es momento para lamentos. La sesión inicia. Toman varias fotos y para la última y la más importante. Marin se sube encima de Goyo y en ningún momento este par de bobos se dieron cuenta en la posición comprometedora que estaban. Hasta que el titán de Goyo se levanta. Y sí, están a punto de hacerlo. Rasputín, tranquilo, no es momento. Cuando nuestro muchacho estaba a punto de campeonar. El tiempo había terminado. Y todo se fue al carajo. Te lo dije Rasputín, no iba a pasar nada. Todo tranquilo, todo tranqui. Goyito se hace una paja invertida por la oportunidad que acaba de perder. ¿Paja invertida? ¿Qué es eso? Es cuando casi la pones y en arrepentimiento, en vez de darle duro a la cabeza de abajo, le das duro a la cabeza de arriba. Es una técnica infalible. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Vacaciones de verano. Goyo viene haciendo sus muñecas Gina. Tal parece que por fin se libró de la esclavización de hacer trajes. Pero no. En ese momento, Marin le llama. De vuelta al sótano, mijo. Todo sea por los culos. El arte. Todo sea por el arte, carajo. Ella quiere ir al festival de verano, pero su padre y las tareas no se lo permiten. En acá nos enteramos que Marin trabaja como modelo. Ellos se ponen a ver una película de terror y Marin se caga del susto. Mientras Goyo la disfruta. Si te das cuenta, ahora son más cercanos. Es más, se van al colegio a recoger una tarea que Marin había olvidado. Y la muy pendeja se cayó a la piscina. Y no sabía nadar. Goyo logró salvarla. Ella la invita al festival de verano. Y Goyo una vez más, pese a que le compraron ropa, se pone el mismo traje de siempre. Marin se viste un kimono. Y qué pinche hermosa que estás, desgraciada. Comen y miran los juegos artificiales. De hecho, es la primera vez que Goyo hace esto. Antes solamente los escuchaba desde su casa. Y qué mejor que hacerlo junto con una hermosa mujer. Te odio, desgraciado. Ni siquiera te esforzaste, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, más adelante, en la noche. La muy pendeja de Marin se puso a ver otra película de terror. Y esta se caga del miedo. Pero ahora que no tiene a Goyo a su lado. El miedo es más grande. Es donde lo llama y hacen conversación hasta que Marin se tranquilice. Las horas pasan. Marin recuerda todo lo que hicieron juntos. Y le dice que le gusta, que lo quiere. Pero Goyito se había dormido. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, síganme en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!